La detención de Julio Godoy este 20 de abril del 2021 por el supuesto delito de amenazas con arma de fuego en perjuicio de Lance Castro, hijo del alcalde de Bluefields, fue totalmente violatorio y así lo aseguró Daisy Godoy, cercenando sus derechos constitucionales y obstaculizando también el asesoramiento legal de un abogado que lo representaría. Se lo llevan sin decirle cuál es su motivo de detención. También mi hermano Víctor Godoy llegó a preguntar por él como familiar y ni siquiera lo dejaron tampoco tener una conversación ni a solas, ni acercárseles, ni nada. Cuando llegó y se presentó el abogado que iba a representar a Julio Godoy, ni siquiera se le permitió que se le acercara o hablara o lo asesorara. La representante del Consejo Político para el Caribe Sur de la Unidad Nacional Azul y Blanco afirma que allanaron la vivienda de Julio en busca de pruebas. Lo llevan a su casa para revisar buscando pruebas. ¿Pruebas de qué? Ni siquiera tienen una orden por un juez para poder catear su casa. Las irregularidades iniciaron en publicaciones de medios oficialistas sobre la causa, motivo y razón de la supuesta detención y la supuesta víctima. Ni siquiera por la vía legal no damos cuenta ni a él como sujeto de derecho, ni siquiera a él le informan por qué lo están deteniendo, sino por un medio virtual. Desde ahí miramos la irregularidad y sobre todo, todito el mal proceder que están haciendo. La liberación de Julio Godoy fue este 21 de abril. Sin embargo, el proceso contra el activista costeño aún continúa y a lo que Daisy Godoy considera como una libertad condicionada. Este es un reporte de La Costeñísima, informó desde Bluefields, Calúa Salazar. ¡Gracias! ¡Gracias!